Continuamos aquí en Global IT. Isaac, algo que nos fascina, que nos encanta, es el audio, el audio de alta fidelidad, high-end, como todo mundo conocemos. Y desde esa perspectiva sabemos que las opciones que hay alrededor del mundo de diferentes décadas, años, son bastantes, pero en México desde hace algunos años se hacen cosas increíbles, magníficas, que prácticamente están poniendo, sí, nuestra representación del mundo. Y qué mejor hablar de Margules, Isaac. Exactamente, está increíble todo lo que hacen. Definitivamente, y aquí tenemos que ser la segunda generación de esta familia que lo hacen de manera increíble. Tenemos aquí a Jacobo, Jacobo Margules, él es el gerente de operaciones de esta compañía, que me gusta siempre hablar de ella con mucho orgullo porque es mexicana. Jacobo, ¿cómo estás? Muchas gracias por invitarme, muy bien. ¿Cómo están a toda la audiencia? Y sin nada más, corrigiendo un poquito, ya somos la cuarta generación. La cuarta, perdóname. Sí, sí, sí. Desde 1927 estamos aquí, ayudamos a poner las primas radiodifusoras en México y electrificar el país. Ah, bueno, claro, en todo este mercado enorme ya serían la cuarta generación. La cuarta generación. Ahora sí trabajando en este sentido. Jacobo, platícame un poco de este mercado y cómo ha evolucionado. Lo hemos visto alrededor de todos estos años. Antes era un tema a lo mejor muy cerrado, sigue siendo así cerrado, pero el mundo, sí, de todo este tema de audio ha crecido y evolucionado, cuando hablamos a lo mejor de las bocinas inteligentes, etcétera. Pero más allá de eso, ¿cómo tú visualizas este mercado hoy en día cuando estamos creciendo de manera interesante, cuando la tecnología empieza a entrar? Pero bueno, ese es punto y aparte porque ustedes hacen algo muy, muy especial. Claro que sí, pues todo cambia cuando empezamos a grabar y amplificar la música. Entonces cambia una, cambia la industria de la música y cambia en nosotros nuestra percepción, bueno, nuestra interacción con ella misma. Porque antes, ¿cómo escuchábamos la música? Tenías que ir a un lugar y poderla experimentar con los músicos y con las formas. Y no había canciones en el jazz, no existía como tal, sino se empezaban a hacer cuando la gente les volvía a pedir que repitieran y repitieran los mismos compases durante un tiempo y se iban generando estas piezas. Entonces nosotros empezamos a poder recrear estos eventos en nuestras casas a partir de un... Los primeros fueron unos bonitos discos de cera con el gramófono que salen en muchas películas retro. Y pues bueno, esto varios años después empieza a cambiar con lo que vienen tratando de meter en los 50s, que era la alta fidelidad. Empiezan con los discos de game medio high definition y todo. Y a través de eso, a los 80s, empieza lo que ya era el high end, que empieza a ser como el aparato que da una experiencia mayor a lo que ya estaba dando un estándar. Entonces el high end va en experiencia, en lujo, en forma y todo. Es una palabra medio ambigua. Entonces lo que quiere decir en pocas palabras es que da mucho más de que lo que hoy es una norma, que el hi-fi es una norma, una ISO que tiene que cumplir tanto. El high end da eso y mucho más. Entonces ya poniéndonos hoy en día, la música, la experiencia, cómo la tenemos, cómo estamos viviendo es muy interesante. Porque después, ¿te acuerdas de Video Kill the Radio Star en los 80s? Entonces llega un personaje muy interesante y muy simpático con un aparatito y te dice, aquí puedes guardar la música de 500, 1000 canciones y te la puedes llevar a todos lados. Y pues la gente se volvió loca. Pero tenía varias limitantes tecnológicas en el momento que no permitían tener archivos de alta definición, eran calidad mp3 y varios elementos. Entonces empezamos a regresar a escuchar música. Yo me acuerdo cuando lo vi, que oye, dos, tres, cuatro canciones. Entonces yo escucho tres discos y luego te diste cuenta que no, que ibas guardando y ibas teniendo más. Entonces hoy en día, ya pasan parte de los años, ya tenemos la portabilidad, ya tenemos la forma en cómo poderlo escuchar donde queríamos y empezamos de nuevo a buscar esta experiencia, esta forma y este vínculo humano que existía con la música. Dejamos de oír y volvimos a escuchar. Porque ya de un modelo en que todo es inmediato, tenemos plataformas de streaming, tenemos todo lo que queremos en el momento que lo necesitamos, ahora lo que estamos buscando es esa experiencia que nos vincule humanamente con lo que estamos escuchando, que en este caso este sonido es arte y, bueno, la música es arte y el arte que transmite emociones humanas. Entonces la forma en cómo nosotros como humanos nos vinculamos con nuestra realidad y buscamos esas experiencias humanas, en este caso a través del sonido buscamos más y más y más y es parte donde entra este mercado y donde va habiendo un pequeño auge dentro de este nicho, que bueno, ya no está tan pequeño, hace una mayor experiencia humana a través de la música. Este concepto de oasis sonoro que ustedes tienen, ¿no? ¿Cómo un usuario puede crear este oasis sonoro, no? Ahora, como tú decías, no solamente de oír la música simplemente, sino de escucharla. Claro, pues mira, el cómo o no, pues bueno, necesita ciertos elementos para poderlo recrear. Nosotros tenemos una filosofía y un diseño de trabajo a través de un desarrollo tecnológico propio. Nosotros lo que tenemos es una base de tecnología que hemos desarrollado en los últimos 40 años, especializada en el audio de alto desempeño, ya tiene más en varias otras partes componentes, en lo cual buscamos tener esta interacción humano con la música. Entonces, ¿qué se busca? Tienes que tener ciertos elementos típicos como pueden ser entre las bocinas, amplificadores y el medio. Ahorita si quieres nos preguntan y van más a la parte específica, pero lo que quieres hacer es como el vínculo entre ellos. Y para eso requieres un sistema que te pueda dar, vamos a llamarlo a la definición. Claro. Y desde esa perspectiva, Jacobo, ¿cómo visualizas este 2022 el mercado? Ustedes también han trabajado y han modificado también, no sé si modificado sea la palabra, pero también han llegado a adaptar todo tu sistema, ¿no? Hoy tienes conexiones, digo, no es de hoy, pero las conexiones inalámbricas por Bluetooth, es decir, ya obviamente tenemos la base que son todas estas opciones que tenemos, por ejemplo, en Apple de High Definition, Amazon y otros más, lo cual te abre un poquito esa posibilidad. Antes a lo mejor quienes te compraban eran de LPs o de ciertos tipos muy, muy específicos. Hoy ustedes han hecho muy buen trabajo para justamente traer lo mejor de la tecnología del streaming, por decirlo de alguna forma, pero ustedes lo han hecho bastante interesante. Antes, cuéntame este mercado y cómo están las generaciones también interactuando con estos sistemas. Claro que sí. Bueno, si vamos a hablar de mercado, ahorita el mercado lo basa las bocinas portátiles y los audífonos. Ahí es donde está la base y donde está todo la, vamos a llamarle desarrollo mercadológico para productos nuevos y vas a encontrar 20 mil que te van a inventar y van a desarrollar o no nuevas formas para poder tener una participación de ese mercado. Y bueno, ya dentro de lo que tú estás diciendo de las formas, es que nosotros lo que hacemos es que hacemos un equipo que sea esa temporal. Es un equipo que está diseñado para toda la vida. Nosotros tenemos un producto en el cual está pensado, desde el inicio que lo compras, que tenga un uso de vida continuo. Incluso cuando lo quieres cambiar, tenemos un modelo de más de 25 años de economía circular. Nuestra basura electrónica cabe en una caja de zapatos de los últimos tres años. Entonces, lo que está pasando es de que tú generas una base que viene siendo, vamos a llamar tu amplificador y tus bocinas, electrónica y bocinas, dentro de nuestra empresa, en la cual estas están pensadas para tener un tiempo de vida prolongado, independientemente de la función tecnológica en la cual estemos escuchando la música. En este caso, no solo le llamamos fuente, llámese tornamesa, CD, cassette, streaming, media server o todo. Y eso se va cambiando según el uso, se va adaptando según el uso que se van teniendo. Hoy en día, el media server y el Bluetooth es una forma espectacular para poder escuchar la música, porque de nuevo, en nuestro teléfono tenemos la biblioteca del mundo de la música a la mano, cosa que no existía. Nosotros crecimos comprando CDs y ver cuándo lo demás y hacer tu colección de poquito a poquito. A mí me tocó CDs, a otros les tocó un cassette y aparte LPs, y deja que llegara a México. Y si no, ¿de dónde lo sacabas? ¿Y en internet? ¿Cuál comprar en internet? Entonces, esta forma de cómo poder tener el alcance de la música y esa funcionalidad y extraerle lo mejor a estos formatos, es como se llama, es muy interesante. Y obviamente tiene ciertas restricciones. Para que valga la pena, hay que hacer que la plataforma tenga alta definición o el archivo digital tenga la alta definición para poder tener la mejor experiencia. Increíble. Jacobo, se nos acaba lamentablemente el tiempo. Sé que podríamos hablar literalmente de un programa completo, y a mí en lo particular podría hablar de un programa de días, hablando de estos temas que son de verdad increíbles. Lo importante y lo relevante es que tenemos esa opción en México, que se están haciendo cosas de verdadera calidad. Nada más, tenemos un minutito. Si quieres, dinos de qué se compone estos equipos de margules. Estamos hablando de amplificadores, estamos hablando de bocinas. Háblame un poquito de eso ya para cerrar el programa, que es muy importante. Claro que sí. Cerrando con lo del principio, nosotros nos dedicamos a diseñar, manufacturar, con una propuesta tecnológica propia, bocinas, amplificadores, tornamesas, reproductores. Todo lo que tenga que ver con la experiencia del audio y alrededor de ello. Claro, y obviamente hechas en México, diseñadas, trabajadas. No es un tema, y perdón, ahí hago mucho hincapié, hay muchas compañías, muchas marcas que dicen, ok, el diseño supuestamente se hace en México, pero todo se manufactura en China, toda la tecnología en China, etcétera, etcétera, y nada más le pones una marca que la compras, la pegas y ahí termina. Aquí estamos hablando de desarrollo de casi medio siglo, trabajando, desarrollando, trabajando, y eso es fundamental. ¿Dónde los pueden encontrar? Claro que sí, nos pueden encontrar en la página web margules.com, en redes sociales a través de margules.group.instagram y margules.group.facebook. Increíble, por favor, visítenlo, y seguimos aquí en Global IT. Por favor, suscríbase, ¿en dónde estamos, Zach? En redes sociales. Global IT Media, en todas las redes sociales. Facebook, Inc., YouTube, etcétera. Por favor, suscríbase y no le cambies, esto es Global IT. Global IT Media, en todas las redes sociales.